Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de End is Night Yo soy Cira Leohux y vamos a continuar en este capítulo Esperemos que sea el último me parece En realidad no estoy seguro cuánto me falta de eso Que se supone que conseguí el alma y me faltaría la cabeza Voy a Wall of Sorrows, entonces se supone que ya tengo el cuerpo Tengo el alma lo que se supone Y tengo que ir acá, a Wall of Sorrows Así que eso gente, estoy viendo si puedo Este pareciera que hay que ser un poquito más Hay que ser un poquito más específico Nada lo mismo con esas coleccionales Todavía estoy tan aburrido, esas porquerías ¡Comooon! ¿Cómo está, paga? ¡Huevo! A ver, a lo mejor tiene que ver con que yo me pongo acá Que no estoy llegando así Que así tampoco, ¿cómo se supone que hago esta weá? No, 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 no estoy llegando de la forma en que creo que debería llegar No, 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 no estoy llegando de la forma en que creo que debería llegar Ya, y ahora que... Ya, y ahora que... Bueno, literal, y ahora que chamugos Puta, así no era Así no es Bueno, acá no es la weá O acá sí es Ya sí, sí es por acá Bueno, ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos Y acá como es la weá, a ver Ah, tengo que hacerla bien rápido Nooo Ah, tenía que engancharme arribita Pongo que soy ciego por la puta madre Ya Eh Creo que ya lo entiendo Tengo que ponerme por acá Ay Casi me mato, bueno Nooo Cómo Ay, pero cómo en la was Cómo en la was No llego ahí, no Ay, no, qué idiota No me alcanzó, no me alcanzó el ángulo, weá No llego Oh, qué gué Cache que da el tiempo para hacer la weá así más rápida Ojalá llegar al tiro nomás Oh, nooo, me comí la espina, weón Qué ciego, ese era un camino recto He estado con mucho, mucho trabajo la verdad Y he tenido muy poquito tiempo libre, así que disculpen, disculpenme si es que no... Oh, oh Uh, llegué Quiero ver algo, quiero ver si hay algo acá o no Essentially not Así no es Quiero ver si hay algo acá Un mega tumor No No llego ¿Hay algo más abajo o qué? No No ¿Cómo se supone que agarro a esta wea y me salvo? ¿Que hay algo más acá? No ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se supone que tomo a esta wea? ¡Ay no! ¿Será así? Pero ¡ay! No me resulta lo que quiero Estoy cerca Pero estoy muy cerca de hacerlo Pero Dije que no iba Que no iba a volverme loco con los tumores Y ahí estoy wea Obsesionado A ver Ya Vamos de nuevo Debería salirme más fácil esta vez Ah no Como que casi me salió la primera pero no Vamos si me salió la segunda Ah pero no No Que idiotín Ya 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 Tiro nomás ahí Uff Vamos Pero Ay pero como me come esa espina Es como un El idiotín que soy Ojalá llegara al tiro Vaya nada Chucha No No Pero weón Y se supone que ni siquiera estoy llegando a la parte que necesito que se supone que en la cabeza a esto debería llevarme a otra parte Pero Pero Esto debería Esta etapa Terminando esta etapa Debería llegar a otro lado Que en teoría me lleva A otros dos lados quizás Donde consigo la última pieza Se supone Uy Que son esos tumores voladores que no puedo tomar Ah me comí esa weón Y estos pantalmas se pueden No No Ya filo con ese tumor Y lo iba a tomar pero fue como que no Para que no vale la pena Y aquí caigo Y tengo que acholtarle Justo Concha de tu madre Pero weón Puta la weá Y ahora si No esta tan complicado Nada mas que me weonizo solo Esta bien tranquila la música Me agrada eso al menos en este juego Es que buena la música Es como Bueno En algunos es como Más desesperante Pero en esta Es como más tranquilita Uy que tengo problemas Para llegar a la nube superior De aquí weón A la derecha No llego No llego No 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 Ya filo Ya tomé el tumor De weazo Nomás Pero vamos a intentarlo de nuevo A ver Que como lo logré weón Como me resultó tan bien Que ahora no me sale weón Me atrofié tanto los dedos Ya Ahora si Llega 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 Bien Concha de tu madre Weón era como Mierda lo hago Weón Pero es que son demasiado No Incimo lo bueno es como que me observa Delición He tratado de tomar este tumor Si total está en mi camino Bueno O sea Mientras no me desvíe tanto Del camino objetivo Del objetivo principal Es como Que ya Fil Lo puedo excluir En el Lo puedo excluir Nomás Ay Pero weón Ya De nuevo De nuevo Again Cuidado Puta Me fui a la mierda Es que está Está como Difícil Atrontarle Ahí Baja Bajemos Mierda Mierda Se sube Mierda Salto Se sube Mierda Salto Concha de tu madre Llega Sale De ahí Fantasma Mierda Uff 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 ¿Por qué tanto Fantasma Weón? Ya No Yo creo que lo puedo hacer Concha de tu madre Concha de tu madre Ya Yo creo que la mano Está en hacerlo rápido Y no pensarla tanto O sea Esa es la wea Le gana este fantasma No le gano Le gano Le gano Le gano Le gano Yo creo que esa es la wea No hay que pensarla Llegué 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 ¿Qué es esa wea Una llave? No No sabe que era una llave Voladora Como la del Mario Coche tu madre Pero weón Esta wea Es peor que la otra Mierda Ay Pero que infeliz Weón Que esa mierda Se me tiene Un patrón Asquerosísimo Déjame Tranquilo Chuchetumare Sale Pájaro Guleado Pollo Estos pollas De mierda Pollo De mierda No Coche Tu madre No 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 Ya No Deberí tener Algo De evolución Weón Ay Esa wea Me hizo saltar Súper alto Tuve mi idea Soy feliz Pollo De mierda No No Los detesto Weón Que ojalá Tuviera Algo De evolución O por qué No me pudiera Un gas Tóxico O algo Como los Miles de enemigos Que vi Coche tu Madre Saga ¿Puedo pasar Algo Por allá O Esa 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 ¿Habrá Algo Oculto Allá Donde Están Los Fantas Esa Difícil Saberlo Con este Pollo De mierda Siguiendo A mí Como Como Esfermil Yo creo Que hay Algo Yo creo Que hay Algo Creo Que hay Algo Creo Que hay Algo No 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 sé Si realmente Puedo Pasar Por ahí No No Si vale La pena Si Quiero Sale Pollo Maldito Chao Me Voy Puta Me Mate Solo Ya De aquí Para allá Y de acá Para allá ¿Qué Paso Ahí? Casi la hago Filo con esa huella de tumor Ah, me comí ese hueón Chao, chao, pollo guleado Había algo allá más o no? Algo arriba, no? Filo ya, no hay nada acá Nada relevant turris Y acá como mierda la hago ¿Cómo va la agua acá? ¿Cómo activo esa huella? ¿Cómo se supone que hago esta huella? Así? Ya, así es la huella Ya la entendí No me digan nada Ya lo entendí todo Ay, no Ya, de nuevo, de nuevo Olvídense de que voy a intentar Conseguir esa cagada de coleccionable Pueden irse a la reverenda mierda Si creen que voy a intentar Sacar eso de arriba Ya, llegué acá Salto para acá Y salto y me doy No, está mal Ay, esa era la huella Que se me olvidó hacer Desconectar el puto teléfono Hueón, me carga Que me llamen conchetumare No me interesa el teléfono Fijo Espero que nunca me veda De independencia Si es que la llego a obtener Hueón Tener un teléfono fijo Hueón, esa es la huella Más imbécil que se le ocurre A alguien Tengo que pagar Tu teléfono fijo Hueón Que rompebolas Bueno, no sé quién está llamando ahora Pero ojalá No moleste más Hueón No estoy ni al pego Con ver las cagadas De promociones de banco Ni nada De esas hueá No, conchetumare Me maté Voy a estar peleando Con la hueá Ya Está fácil Hasta cierto punto Porque acá De acá Tengo que saltar para acá Y luego Tengo que hacer El mismo saltito De mierda Para acá Conchetumare Ya De nuevo Y acá Acá Y de acá Acá Y de acá Para allá De vuelta Bien Eeeeeee Chau 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 Antiguo Tumor de mierda No sé si vale la pena No, ya no vale En fin A la mierda Ay, no ¿Cómo lo hago acá? Aguanteme ¿Eso? No Ay Llegué No Se me va la hueá No Ya No se ¿Cómo? Ya ¿Y aquí Cómo lo hago? ¿Cagué? Puta Tomé el tumor No lo quería Ya Está bien Ya No tengo Es mío La hueá Qué tumor De mierda Ver que lo tomé No 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 Por qué Por qué No tomé ese tumor Maldito Mabajaca Bueno De nuevo Como lo hice Tengo que intentarlo De nuevo Tengo que esperar Que baje eso Llegué Salto Para acá Salto Concha Bajo Kertje Tomo aire Mierda Toma aire Ya No Pero ¿Cómo lo había hecho? Bueno Tenía que ver con bajar Ahí ¿No? Es en esta primera nube Se baja Listo Y la hago cagando a los demás Bien Ahora cagando a los demás Escucha tu morcito Ya de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo No Pero seguro que tiene que ver con agarrarse de esto de ahí Bueno Close enough Como el agua cae weón Como esta wea weón Primero que nada ¿A dónde tengo que ir? Bueno ¿A dónde debo llegar? De ahí Vaya Ay No Creo que ya caché la Ya caché la Manus No Ya caché la Wea ¿Qué hay que hacer? Es bien infeliz Eso sí No No Me comí esa wea Por la mierda Espina Culeo Ya Es llegar Es llegar al Al medio Y del medio Tomarme la Engacha A la izquierda Saltar una vez Para agarrar oxígeno Luego saltar al ganchito de este lado Y pasar al otro lado Wea cheto Madre Es que esa wea es mea rapidita Wea Pero creo que ustedes ya cacharon Wea Es lo que dije Llegar al medio Engacharme de la parte de la izquierda De al medio Y saltar a la izquierda Todo eso Teniendo el aire controlado Y encima Aterrizando bien Me quedé con cheto No Y aquí ¿Qué onda? Y esta wea ¿A dónde va? Este trozo de Tetris S.S. Exodus Desbloqueé un punto Me cae en unas bolas Y me maté Wea No sé cómo mierda Me caí Pero bueno Ya Lleguemos Lleguemos no más Como Como timeo esto wea Ya En este ¿Hay alguna parte? Mira acá está la última parte wea Intentaré jugarlo ahora mismo Me dará el tiempo Porque puta Se supone que viene gente para acá Wea Y me cargo a grabar cuando viene gente Es como que Creo que a lo mejor Lo podría dejar hasta acá nomás De igual los Sorrows Oh no Ya voy a intentar Voy a llegar No Voy a ver Qué tan lejos puedo llegar Pero voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Oh Qué raro se siente Esta wea ¿Puedo saltar estas cosas? Sí Pero me dan un brinco extra O No ¿Era así? ¿Cómo? Ay Qué incómoda la cámara Conchetumare Se va moviéndola wea ¿Por dónde es la wea? Wea Oh Esta wea Me va a tomar mucho timing Demasiado timing Mucho 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 timing ¿Por qué me puedo ¿Qué hay acá? No No Ay Qué rompebola la cámara Conchetumare Wea Está demasiado rompebola La cámara Wea ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿O es por arriba? Se supone que este lado Este se supone que es un lado industrial Este es como la parte del lore del juego Donde me explican Por qué quedó la caga en el planeta O esto es Una otra wea Nada aparte Yo creo que esta es la parte Donde explican algo Lore o no De cómo Cómo quedó la caga en el planeta Se supone que este es el fin del mundo ¿No? Nuestro personaje Se supone que es un sobreviviente De alguna forma Y esto lo vendría representando El capitalismo Algo así Muero El capitalismo Bueno Llegué Concha Tu madre Estoy avanzando En el mapa entero Wea Ah Que rompebola Me rompo un poco Las bolas Que se mueva la cámara Wea Es completamente Innecesario Pero entiendo que lo hacen Para darle una dificultad extra Wea La cual no me está gustando Wea No me gusta que me mueven la cámara Siento como que estuviera yo Borracho O algo así Bueno Ya que está Voy a Ya Tengo un tumor extra Ya Yo supone que tengo que hacer acá Wea Tengo que ir para acá Vamos para el lado oficial Que se fantasmitas sonríen Será este lado Este lado no es O si Este lado no es Diría que no Casi me como un balazo Casi me como otro balazo Concha tu madre Cañones culiados Están disparando Ah ya entendí El patrón Apúrate Concha tu madre Sube Sube Víjalo Chao Oh 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 Ay no Ay no Ay 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 No Celo Ah Como esta wea No Ya Caigo acá Subo acá Salto Puta Salto para acá Salto para acá Bajo Salto 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 Chau Chau Vámonos acá Porque hay tanta necesidad de llave Wea ¿Dónde consigo todas estas llaves? Uff Que mareante la wea ¿Hay algún lugar secreto? ¿Algo acá? ¿Hay algo acá? No O sea Sí Pero no Tendré que averiguarlo así Hay un warpoint de mierda Wea ¿Por qué viene para acá? ¿Tú cuánto necesitas? 170 es el número que río ¿Qué supone que me deja entrar este guadón enorme? ¿Por qué este guadón no me asesina? Piensa en el tiene un manso tamaño Yo le voy y le hablo hasta Como que yo le voy a hablar a una ballena Y no quisiera tratar de comerme Menos mal Le agradezco que no estoy en su dieta Ahora ¿Cómo me voy de acá? Bueno, no puedo Tengo que avanzar Pobre Vamos a aprovechar ahora No, ya te presuro Ya te presuro Uff 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 ¿Hay algo más por ahí a la izquierda? No Mira Salió ahora El tumor de mierda Sale Manche No Que te va a recorrer A buen día No 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 Que baja Wean Putala Wean Cámara Culea Deja moverte Wean Es como Realmente Como que me han ganado Me han ganado Vomitarla Wean Cámara Culea Aaaaaah Que enfermiza la cámara Bueno Este es uno de las Este es uno de los peores soneros que se me ocurrió jugar De haber sabido lo hubiera jugado en otro momento Es que realmente no está tan difícil Pero mi cerebro al procesar la cámara que se está moviendo Como que trata de acomodarse a la vez Bueno Es como que Uff Me está dando algo en la guata Así como que Creo que desayuné Me ha ganado a vomitar No Mierda Cámara Culea La detesto Wean Están a la verga esta vez Que mareante La mierda Wean Por favor Oh De verdad Me está mareando demasiado La wean Espero no tener que Parar el video Así a la mitad Wean No me gustaría eso Que después sumar Un par de gameplay Wean Un cacho Conche Tu madre Ah Odio esta wea Mierda La odio Wean Odio Esta wea El culiao Desesperante Wean Como De verdad Me está dando Algo Wean 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 Estoy desinflando Ya Pero Wean 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 Demasiadas Cosas Que me están Mareando Primero La cámara Esa cámara Infeliz Wean Que Tenemos Segundo Los balazos Wean Que tienen Un patrón Que conforme Más Que la chucha Wean Wean Esa madre La chucha Deve Que a molestar Wean que ¡Noooo! Esta weá me está confundiendo y mareando demasiado. Yo creo que lo que voy a hacer es lo más sano, que es como hacer una pausa, porque... Este nivel de verdad me está mareando demasiado. Si no me creen, busquen el juego, comprenlo y lleguen hasta acá. Realmente marea la weá. Mis ojos, weón. Los tengo para la corneta. Ahora los tengo que cerrar un rato, weón. Dime que se guardó la weá. Me gustaría comenzar... No ahí, weón. En otro lado. Quiero ver algo, weón. Nooo. Voy a comenzar acá la próxima vez. Que baja, weón. Hoy no voy a dejar el éxodo para en otra ocasión. Es que de verdad me dolió demasiado la cabeza. Está demasiado jodida esta parte. Yo creo que voy a tener que tardarme mucho. Ah, mi cabeza, weón. Es que de verdad... Es como jugar borracho y... Haber intentado... Girar sobre ti mismo en una silla como 20 veces antes de jugar, weón. Así me siento, weón. Así me siento, weón. Qué infeliz. ¿Por qué, weón? Tenemos un juego bastante bueno. Una plataforma bastante agradable. Y si te ocurre agregar que tu cámara de mierda se vaya moviendo, weón. Esta es una de las cosas que le pondría menos nota a este juego. ¿Por qué hacer...? ¿Por qué hacerlo desagradable? Me gusta que sea difícil. Pero no desagradable. Esto puede ser difícil. Pero desagradable, por favor. ¿Por qué ahora desagradable? Eso es. Ahora simplemente es desagradable jugarlo. ¡Miren! Yo tengo que jugar esto. Y miren todo lo que se mueve la cámara. Se va moviendo. Constantemente. Y es como que... Esta weón me está matando. Me está matando el cerebro. Es como que... Como que apenas le puedo poner mucha atención. Así que... Solamente puedo decir eso. Nos vemos en otra ocasión. Y en otro capítulo. Y en otro momento. Con The End is Night. Adiós.